Con su gracia, con su amor y bendición, porque tú nos das el Espíritu Santo sin medida, porque tú nos das el Espíritu Santo sin límites, porque tú das Espíritu Santo a todos, sin distinción, sin discriminación, porque a todos nos amas, a todos nos quieres, a todos nos perdonas, a todos nos bendices, a todos nos levantas. Danos Espíritu Santo a todos, danos mucho Espíritu Santo a todos, danos Espíritu Santo sin medida a todos, Señor, que todos nos veamos renovados, santificados, transformados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te abro mi corazón decididamente, te abro mi corazón invocándote, deseándote, anhelándote, diciéndote ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi alma, ven a todo mi ser, ven ilumina mis pensamientos, mi mente, mis sentimientos, mis palabras, mis acciones, mis emociones, mis actitudes, mi voluntad, mis pasos, mi caminar. Mi entrar y mi salir, mi hablar y mi guardar silencio, todo Espíritu Santo, fecúndalo tú, todo dirígelo tú, todo anímalo tú, todo vivifícalo tú, ven Espíritu Santo, dame tu fuego, dame tu presencia, dame tu poder, quémame con tu fuego, quémame Espíritu Santo, con tus llamas divinas, quema en mí toda maldad, todo pecado, quema Espíritu Santo toda enfermedad, toda dolencia, toda tristeza, toda aflicción, quema Espíritu Santo todo lo malo, con tu poder, con tu fuego divino, quema todo lo malo y enciende mi corazón en todo lo bueno, en todo lo divino, en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo sano, quémame Espíritu Santo, haz arder el fuego tuyo en mi corazón, haz arder tu fuego en mi interior, que toda mi vida esté encendida en tu fuego, abrazada en tu fuego divino, ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo, quémanos a todos, úngenos a todos, tócanos a todos Espíritu Santo, sobre nosotros desciende en este día y avívanos a todos, avívanos en la fe, en la oración, en el amor, en el servicio, en la misericordia, avívanos en la alegría que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios, gracias Dios.